La Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, a través de LOMATA y con el apoyo de la Policía de Carabineros, realizó con gran éxito una jornada de esterilización de perros y gatos, como estrategia de control de población animal del municipio. Esta jornada es la primera del año 2014, obviamente vamos a hacer más, fue un éxito rotundo, yo creo que la gente poco a poco está tomando conciencia y se está dando cuenta de la problemática que se tiene cuando se dejan los animales por ahí reproduciéndose sin control. Esta actividad se realizó en el albergue municipal, donde cerca de 56 animales entre perros y gatos fueron esterilizados. De igual forma, se le brindó educación a los propietarios para el cuidado de los animales. Es bueno contar con esa ayuda que nos están dando, poder darles buenos beneficios y poderlos criar bien y que no se exceda uno en la cantidad de cachorritos y poder tener a las mascotas como se lo merecen. El objetivo de la Administración Municipal de Jader Orlando González Agudelo es lograr que los propietarios de mascotas tomen conciencia sobre el cuidado, condiciones higiénicas y medidas de seguridad que deben tener con los animales. El mayor cuidado que tenemos que tener con los animales es la parte posoperatoria, que es después de la operación que el dueño tenga los cuidados correspondientes, principalmente en la parte de la sutura, en el caso de las hembras, que no se vayan a quitar la sutura, que si se están lambiendo mucho, que busquen la forma de comprarle bien sea el collarcito isabelino, que es como un cono que se les pone con el fin de que no les dé para alamverse ni quitarse los puntos. Por su parte, el director de la OMATA, Óscar Gallo Roldán, expresó que estas jornadas se seguirán realizando durante el año para que la comunidad sanpedreña tenga la oportunidad de esterilizar a sus mascotas.